Iniciamos este bloque aquí en el ámbito local. El presidente Danilo Medina está ahora emitiendo unas declaraciones importantes en la provincia de María Trinidad Sánchez. Vamos a escuchar al mandatario. Hemos cumplido nuestra primera promesa de financiar al sector con más de 44 mil millones en los cuatro años pasados. Creo que llegamos, si contabilizamos al PEDA y al Banco de Reservas, llegamos cerca de 60 mil millones, cerca de 70 mil millones en cuatro años. Una cifra que nunca antes en la historia de la República Dominicana se había puesto en manos de los productores del campo. Con relación al turismo, yo sé que Río San Juan, Gaspar Hernández y Cabrera tienen un enorme potencial turístico. Y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que todos los polos turísticos del país se puedan desarrollar. Y vamos muy bien. Prometimos 10 millones de turistas en 10 años. Y yo les voy a dar algunas cifras para que vean cómo vamos. Del año 93 al 2003, en 10 años, a la República Dominicana vinieron un millón y medio de turistas adicionales. Desde el año 93 al 2013, volvieron un millón y medio de turistas más. Cada 10 años estábamos creciendo un millón y medio de turistas en la República Dominicana. Desde el año 93 al 2013, volvimos a tener un millón y medio de turistas adicionales. Los que vinieron en 10 años han venido los últimos tres años. Y lo que esperamos es que la meta que tenemos de 10 millones de turistas se reparte en todo el territorio nacional. Y lo que podamos hacer entonces en los lugares que tienen vocación turística es apoyar. Por eso, Padre y Alcalde, nos vamos a reunir para ver cómo nos ayudamos con las obras que ustedes están haciendo. Cuando venimos para acá, la directora de Meteorolovina nos dijo que a partir de mañana las lluvias comenzaban a descender. No que se iban a detener totalmente, pero que no iban a tener la intensidad que han tenido hasta ahora. El país ha sido afectado por fuertes inundaciones, que ha provocado pérdidas en la agropecuaria, que ha dañado carreteras, que se ha llevado puentes. Ríos que hay que detenerlo colocando muros de gaviones para que cuando vuelvan las crecidas no afecten de la manera que está afectando. Yo he ido a todos los lugares que han sido afectados. Y les prometí que tan pronto las lluvias bajaran, iríamos en su auxilio. Hasta ahora, nos hemos dedicado a entregarles comida cruda y comida cocida. Colchones, estufas, mosquiteros. Es decir, todo lo que las lluvias han dañado en las inundaciones de la gente más pobre de la República Dominicana. Y hoy yo quiero aprovechar la inauguración de estas edificaciones que van a alojar el Banco Agrícola aquí en Río San Juan. Primero para felicitar al Banco Agrícola por estas modernas edificaciones que están a la altura que se merece Río San Juan. Pero además, quiero anunciar desde aquí a todo el país, a las provincias que han sido inundadas, que han sido afectadas por las lluvias, que en el día de hoy hemos dispuesto a la entrega de 4.000 millones de pesos. Al Ministerio de Obras Públicas, al INDRI, a Agricultura, a los comedores económicos, al Plan Social de la Presidencia, para que inicien la reparación de los daños materiales que las lluvias han provocado en todo el país. Con relación al sector agropecuario, quiero decirle a Carlos que venga por aquí. Yo tengo aquí un cheque de mil millones de pesos. que quiero hacer formal entrega al Banco Agrícola para que proceda al financiamiento de los productores que perdieron sus costellos. La Dirección de la Comunidad de Nueva. Y también al Administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana, Simón Lizardo. Esta mañana me reuní con él y con el ministro de Hacienda, con Donald Guerrero, para ver de qué manera podíamos incrementar los recursos que estamos dando al Banco Agrícola. Ahora están recibiendo mil millones directos, pero hemos concertado con ellos el establecimiento de una línea de créditos del Banco de Reservas al Banco Agrícola. para que a partir del mes que viene el Banco Agrícola reciba otro mil quinientos millones de pesos adicionales. Para que atiendan los daños de las provincias que fueron afectadas con las inundaciones, donde más daño sufrió la agropecuaria, especialmente en la provincia de de Valverde, la provincia de Montecristi, donde miles de tarea de plantaciones de plátanos y guineo fueron dañadas, el bajo yuna que también fue inundado y todas las demás provincias que requieran de financiamiento para que volvamos a tener los niveles de producción en el campo de la República Dominicana. Tuve que concertar esa línea de créditos porque ustedes saben que desde la quiebra de Baninter en la República Dominicana se establecieron nuevas normas prudenciales en la banca que establecen que el dinero que se les presta a los agricultores a la agropecuaria en general tienen categoría D de alto riesgo. Si el banco de reserva abre una línea de crédito por 1.500 millones al banco agrícola bajo las actuales condiciones esa línea de crédito cae en esa categoría D. ¿Y qué penalidad tiene un banco cuando presta dinero al sector agropecuario? Si presta mil tiene que tomar mil más para garantizar en el propio banco los mil que prestó. De manera que si no resolvemos ese problema el banco de reserva tendría que prestar 1.500 millones y coger 1.500 para garantizar los 1.500 si no es penalizado por las autoridades monetarias. Para resolver ese problema entonces acordamos que el Ministerio de Hacienda en representación del gobierno de la República Dominicana se hace garante de los 1.500 millones que se le van a otorgar al banco agrícola para que el banco de reserva no tenga que sacrificar 1.500 millones más que pueda atender a los otros sectores productivos del país. Prometimos a los agricultores que no le dejaríamos solo en medio de esta tormenta y a los ciudadanos que han visto dañar calles carreteras puentes ríos también le prometimos y nos queríamos nos ayudarnos estamos cumpliendo nuestra palabra y vamos a hacer la última que va a partir de los humanos así que muchas gracias de la importancia de la ciudad ahí acabamos de escuchar las declaraciones del presidente Danilo Medina quien se encuentra en la inauguración del local del banco agrícola en Río San Juan provincia María Trinidad Sánchez desde donde anunció la entrega de más de 4 mil millones de pesos para las provincias que resultaron afectadas por las inundaciones y las lluvias de las últimas 5 a 6 semanas recordemos que lleva más de un mes lloviendo en gran parte del territorio nacional